¡Oh, hola! Bienvenida al Palacio de Cristal. Me alegra que hayas venido a explorar solo unos pocos de los lugares mágicos que hay aquí en Feiritopia. Toma el control remoto de tu DVD y estás lista para jugar. Mientras viajas, habrá dos juegos para que encuentres y juegues. ¿Estamos todas listas? ¡Comencemos! ¿A dónde quieres ir? ¿A la izquierda, al Pueblo de las Hadas? O si estás lista para Mermedia, ve a la derecha, a Atlantis. Ya estamos en Atlantis. La Tierra de las Hadas ¡Oh, no! ¿Ves esas dos flores? Hay un guardia escondido debajo de una de ellas, y no creo que sea muy agradable. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la cabaña de Asura? Hmm... ¡Oh, ya sé! Deberíamos usar las flechas para elegir la flor que creamos que no oculta ningún guardia. Si elegimos la flor correcta, podemos acercarnos un paso más a la cabaña de Asura. Pero, ¿y si elegimos la que tiene el guardia debajo? Bien, creo que tendremos que comenzar de nuevo. Hmm... ¿Debajo de cuál flor puede estar el guardia? ¿Puedes ayudarme a elegir? ¡Oh, oh! ¡Encontraste un guardia! ¡Tendremos que intentar de nuevo! ¡Así es! ¡No hay un guardia debajo de esa flor! ¡Podemos continuar! No esperaba que hubiera un guardia debajo de esa. ¡Intentemos de nuevo! ¡Lo lograste! ¡Ahora podemos seguir adelante! ¡Y espero que no nos atrapen los guardias! ¡Vaya! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Ese fue todo un desafío! ¡Pasaste por los guardias y terminaste exitosamente el primer juego! ¡Sigue explorando Feritopia para encontrar el otro juego! ¡Continuemos! ¡La cabaña de Asura está allí adelante! ¡Mira! ¡Es la cabaña de Asura! Muy bien. Regresemos a donde comenzamos. ¡Al Palacio de Cristal! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos en Atlantis! ¡Gracias! ¡Ayora, mira! ¡Estamos en la caverna mágica! ¡Gracias! Muy bien, regresemos a donde comenzamos, al Palacio de Cristal. Ya estamos en Atlantis. Parece que tenemos que atravesar esa muralla de burbujas para llegar al pueblo de las sirenas. Tú puedes ayudarnos a hacerlo. Solo hay que pensar rápido y tener reflejos rápidos como los de un hada. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Ves esas burbujas que hay delante de nosotros? ¿Ves las que tienen las flechas dentro? Usa los botones con flechas para igualar el diseño. ¿Entendiste? Muy bien. ¿Estás lista? ¡Entonces comencemos! Sigue intentando ahora. Tú puedes hacerlo. Sigue intentando ahora. Sigue intentando ahora. Tú puedes hacerlo. Buen trabajo hasta ahora. Estoy comenzando a sentirme burbujeante. ¡Oh! ¡Oh! Esa es difícil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Son tantas burbujas! ¡Oh! 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 No puedo atravesar las burbujas esta vez, pero estoy segura de que si lo intentas de nuevo te irá genial. ¡Oh! No puedo atravesar las burbujas esta vez, pero estoy segura de que si lo intentas de nuevo te irá genial. ¡Oh! No puedo atravesar las burbujas esta vez, pero estoy segura de que si lo intentas de nuevo te irá genial. ¡Oh! No puedo atravesar las burbujas esta vez, pero estoy segura de que si lo intentas de nuevo te irá genial. ¡Oh! Oh! Esa es difícil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Son tantas burbujas! ¡Oh! ¡Sigue adelante! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Eres buena en esto!